El Vidasso Airun ha cambiado mucho desde aquel partido que se jugó en Tenerife el 20 de octubre. El Vidasso Airun ganó, pero sufrió más de lo que se hubiera imaginado para superar a un recién ascendido. Aquel partido trajo polémica y sanción a Duritz. Se habló mucho de aquel enfrentamiento, pero ahora eso ya está totalmente olvidado. Los Vidasso Tarras reciben mañana a las seis y media de la tarde en el polideportivo Artalecu al último clasificado de la División de Norbe, pero que no engaña a nadie en su situación liguera. Los tinerfeños han ganado dos de sus últimos tres partidos, uno ante la Aranda y el otro contra Grupo Sigarci. El otro fue en Pamplona y el Anaytasuna lo pasó peor que mal para vencerles por un solo gol. Y como bien ha dicho Hidore Chaburu, en esta categoría ningún rival es asequible. El partido de mañana dependerá de los aciertos de los locales. Si juegan como lo han hecho en los últimos partidos, ganarán. Pero las malas noticias son que dos jugadores Vidasso Tarras no han podido entrenarse esta semana, ni Duritz ni Redondo. Aunque la entrenadora ha confirmado que estarán disponibles mañana.